Continuamos con nuestra serie acerca de los misterios de Dios Como hemos visto hasta este momento la Biblia es un libro lleno de misterios La palabra misterio o musterion en el griego significa algo no revelado algo escondido Que es revelado por el Espíritu Santo y es revelado a aquellas personas que comienzan a caminar con Jesús Cuando Jesús comenzó a contar las parábolas comenzó a usar un lenguaje la semilla el sembrador Cayó una en espinas otra en las rocas etcétera etcétera un lenguaje de lo más simple que podamos jamás Escuchar sin embargo detrás de cada cosa que Jesús estaba mencionando detrás de la semilla Detrás del sembrador detrás de las rocas detrás de las espinas se encontraban misterios escondidos No revelados a la gente común y corriente y cuando Jesús en Mateo 13 Marcos 4 tomó a los discípulos aparte Les dijo esto a ustedes les es dado el conocer los misterios de Dios no a la gente secular común y corriente Sino a ustedes que han decidido seguirme entonces estos misterios comienzan a ser revelados a los creyentes A los cristianos y mientras más avanzas en tu vida siguiendo a Jesús y mientras más cerca tu vida está de Jesús En su palabra más claridad y más iluminación tendrás en tu mente para comprender y entender el mundo que nos rodea Desde luego que vamos a ver ahorita el misterio de las religiones el misterio de la gran ramera del apocalipsis Que es un misterio que vamos a comenzar ya a develarlo pero esto es importante que tú recuerdes Que se necesita no inteligencia natural ni que tengas tres doctorados en ciencias políticas O puede haber astrofísicos que puedan ser los seguidores de Alberto Einstein Aún cuando una persona sea sumamente inteligente en el mundo secular No necesariamente le es dado entender los misterios de Dios Porque estas cosas son reveladas no a la mente natural sino son reveladas a la mente espiritual Para que me vayan por favor siguiendo vamos a ver en esta mañana el misterio de la ramera O el misterio de esta Babilonia que se menciona en el capítulo 17 Porque encontramos dentro de este capítulo dos misterios Uno el de la mujer ramera y el segundo el de una bestia con siete cuernos Y con siete cabezas perdón y con diez cuernos Y vamos a ver que dentro del simbolismo que se encuentra en la Biblia La interpretación se encuentra dentro de la misma Biblia En el libro de Daniel, en el libro de Ezequiel, en el libro de Zacarías Para que vayamos nosotros armando nosotros las piezas Y cuando las ponemos juntas es tan claro ver de qué forma el Espíritu Santo Quiere que nosotros comprendamos los misterios de Dios Porque a nosotros nos es dado Efesios capítulo 1 conocer la voluntad de Dios Es importantísimo porque nos llena de paz, de esperanza De una seguridad tremenda de ver que esto es un libro impresionantemente inspirado Revelado repito a los que siguen a Jesús Y que podamos nosotros tener la confianza de morir en paz algún día Porque eso es lo más importante Morir en paz, llegar al final de nuestra vida Sabiendo que hemos caminado, hemos peleado una batalla Nos hemos enfrentado a un mundo hostil, escéptico Que ateo en contra de la revelación de Dios Pero que podamos terminar nuestra vida sabiendo que fuimos valientes Porque lo único que nos pide Dios esfuérzate y sé valiente Apocalipsis 17 del 1 al 5 y versículo 18 Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas Y habló conmigo diciéndome Ven acá y te mostraré la sentencia o el juicio Contra la gran ramera La que está sentada sobre muchas aguas Con la cual han fornicado los reyes de la tierra Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación Y me llevó en el espíritu al desierto Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata Llena de nombres de blasfemia Que tenía siete cabezas y diez cuernos Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata Adornada de oro de piedras preciosas y de perlas Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones Y de la inmundicia de su fornicación Y en su frente un nombre escrito Un misterio Babilonia la grande La madre de las rameras Y de las abominaciones de la tierra Versículo 18 Y la mujer que has visto Es la gran ciudad Que reina sobre los reyes de la tierra Muy bien aquí en este capítulo Vamos a encontrar que la misma revelación E interpretación se nos da por el Espíritu Santo Pero se requiere entenderla Hay cosas difíciles de entender Y se demanda también tener la capacidad espiritual Para poder entender lo que vamos nosotros a estudiar Lo primero que se nos muestra aquí en este capítulo Es que se representa a una mujer Y con el título de la gran ramera Y la madre imagínense ustedes La madre o el origen De toditas las abominaciones Que han existido en la historia de la humanidad No solamente es de Roma nuestros días Porque dice de todas las abominaciones De toda la historia de la humanidad Y lo único que vamos a ver rápidamente Es que esta ramera Es una ciudad Y es una ciudad Donde ha adquirido El poder Sobre los gobiernos Y que esta ciudad Continuará existiendo En los tiempos Del anticristo Uno de los misterios más grandes Que se escriben aquí Lo podemos encontrar En el apocalipsis Y primero tenemos que entender La palabra Babilonia Porque en el capítulo 17 Hay una Babilonia Religiosa Y en el capítulo 18 Una Babilonia Comercial Una ciudad comercial Una ciudad religiosa Que difícilmente Pueden ser las mismas Babilonias Pero el Espíritu Santo Usó la palabra de Babilonia Porque la palabra Babilonia Si lo quieres apuntar Simplemente significa confusión Confusión Y vamos a Génesis capítulo 10 Para que veamos La primera vez Donde aparece esta palabra Y quien se encuentra Detrás de esta palabra Porque se han hecho Muchas especulaciones Al respecto Para interpretar Que quiere decir El Espíritu Santo Con el misterio Llamado Babilonia Y vemos que aparece Por primera vez En Génesis capítulo 10 Del 8 al 10 Con el nombre De la primera ciudad Ya no es coincidencia La del Apocalipsis Es una ciudad Y aquí aparece Con el nombre De la primera ciudad Levantada Por el primer rebelde En contra de Dios Y el primer rebelde Que organizó En el capítulo 11 Del Génesis La torre de Babel La primera rebelión Colectiva O masiva En contra de Dios Para establecer Un Orden mundial Me van siguiendo Lo que vemos nosotros Al principio De la Biblia Vamos a ver Su culminación Porque no hay nada Nuevo debajo del sol Y la misma estrategia Satánica Que se nos presenta Al principio De la Biblia Vamos a ver Que culminará También Con el último rebelde O sea Nimrod Que la palabra Nimrod Significa El rebelde Vamos a ver Que al final De la Biblia El último rebelde Se llama La bestia O el anticristo O el hombre De pecado Entonces exactamente Donde comenzó Esto Va a terminar Y cuando Encontramos esto Nos damos cuenta Que si comenzó Algo al principio De la humanidad Va a correr Por toda la historia Y va a culminar Con este sistema Religioso Apóstata Y vamos a entender Por qué Las religiones Han sido Y seguirán Siendo El origen De la confusión Espiritual De los seres Humanos Dice Dice De Génesis 10 Del 8 Al 10 Y entonces Cus Engendró Nimrod Que significa Rebelde Quien llegó A ser El primer Poderoso En la tierra Este fue Vigoroso Cazador Delante De Jehová Apunta Por favor En tu biblia La palabra Delante En el hebreo Es en contra De Fue vigoroso Cazador En contra De Jehová Se puso Delante Porque se ponía A retarlo Frente O sea Fue el primer Ser humano Que se le puso Al tú Por tú A Dios En un lenguaje Ya Este Completamente Modificado Para que lo Podamos entender El primer Hombre Que comenzó A ponérsele Decimos Vulgarmente Al brinco A Dios Que comenzó A retar A Dios Por lo cual Se dice Como Nimrod Vigoroso Cazador En contra De Dios O delante De Dios Y fue El comienzo De su reino Babel El comienzo De su reino Fue El inicio De la confusión Mundial En otras Palabras Él Inició La confusión Mundial Y vamos A ver El instrumento Que él Usó Erec Acad Y Cainé En la tierra De Sinar Aquí se nos Muestra parte De esto Que la región Geográfica Donde comienza El origen Del ocultismo La brujería La astrología Las religiones Y todas Las demás Cosas Que han Permiado La humanidad Por siglos Enteros En casi Seis mil Años Que tenemos De historia Y que han Confundido A los Investigadores De Discovery Channel Y Netflix Y todas Las series Que pasan National Geographic Etcétera Etcétera Que tratan De interpretar Que Quien construyó Las torres De Egipto Las pirámides De Egipto Como es posible Que los mayas Hayan podido Tener Un conocimiento De hace Cuatro mil Años Hacer El calendario Solar Y el calendario Lunar Como es posible Que los mayas Hayan podido Situar Sus pirámides Hacia los Cuatro puntos Cardinales Y hacia La confederación Las estrellas De Orión En el espacio Como es posible Que la Impermeabilización De las Pirámides De Egipto No hayan podido Sufrir Absolutamente Nada En más De cuatro Cinco mil Años Que las Construyeron Quien Levantó Esas piedras De diez Quince Toneladas Quien hizo Esos misterios Que continúa La gente El triángulo De las Bermudas Etcétera Etcétera Investigando Pero desde El punto De vista Científico Y la Ciencia Damas y Caballeros No puede Penetrar En el Mundo Espiritual Entonces La ciencia Se basa Simplemente En la Observación Un científico Tiene que ver Algo Observarlo Demostrarlo Palparlo En sus Cinco Sentidos Para poder Concluir Que es Científico Pero cuando La ciencia Se le llama A penetrar En el Origen Del universo O en Tratar De cuál Es el Propósito De la Vida O cuáles Son los Misterios Que rodean Al mundo Entero La ciencia Se ve Impedida ¿Por qué? Porque ahí Entramos A un Mundo Que este Libro Que se llama La Biblia Nos Lo Revela Y se Los Revela A Quienes A los Que siguen A Jesús A ti Te es Dado Conocer Los Misterios Del Reino De Dios Aparte De que Se nos Revela En este Pasaje Del Génesis Que Nimro El Primer Rebelde Que Se Enfrentó Contra Dios Y cuando Habla Que era Un Cazador Era Un Cazador De Almas Fue El Primer Perseguidor De Los seres Humanos Pero Noten Ustedes En el Versículo 10 Que Termina Diciendo Que Todo Esto Comenzó En una Zona Geográfica Que Se Denomina Aquí La Tierra De Sinar También Se Usa La Tierra De Los Caldeos Y Se Está Refiriendo Babilonia Antigua En Unión Con Siria O sea Las Naciones Actuales De Siria Y De Babilonia Eran Una Sola En La Mesopotamia Antigua Ahora En El Siglo XX Se Dividieron Entre 1930 Y 1950 Vino La División De Todo Lo Que Encontramos Ahorita De Jordania Líbano Irak Irak Siria Y Todas Las Demás Naciones Israel Del Medio Oriente Pero Antiguamente Siria E Irak Eran Una Región Unificada Y Esta Región Unificada En La Babilonia Y Fue La Babilonia Del Rey Nabucodonosor Se Acuerdan En El Capítulo 2 De Daniel Él Es El Que Le Interpreta A Nabucodonosor Su Sueño Entonces La Babilonia Nos Muestra Que En Esta Zona Geográfica De Irak Que La Babilonia Actual Irak Y Siria Se Encuentra La Concentración Más Grande De Demonios De Espíritus Y De Principiados Demoníacos Y No Es Coincidencia Que Ahí Va A Terminar También La Humanidad En La Famosa Batalla Del Armagedó Cuando Vayamos Israel Vamos Estar En El Valle Del Meguido Cuando Napoleón Llegó Al Valle El Meguido Él Dijo Aquí Se Va A Pelear La Última Guerra Internacional Eso Dijo Napoleón Bonaparte Y Cuando Valle Meguido Es Una Vamos Vamos Subir Como Una Media Montaña Donde Se Ve Es Una Explanada Impresionantemente Grande Que Ahí Va A Ser Precisamente La Batalla Del Armagedón Ahí Vamos A Tener Una Conferencia Para Explicar Todo Lo Que Es El Armagedón Y Vamos A Ver Claramente Que Ahí Es La Zona Donde Más Actividad Demoníaca Existe Vamos A Comprobarlo Vamos Apocalipsis 9 Y Veamos Que es La Zona Geográfica Donde Se Originó La Primera Rebelión Con Dios Y Que Dio Origen A Las Religiones A La Astrología A La Brujería A La Magia Blanca Al Ocultismo Y A Todo Aquello Que Es Un Misterio Para La Gente Por E Los Espiritistas Se Reúnen En Una Casa Se Agarran De Las Manos Y Que Comienzan A Hacer Invocamos Al Espíritu De Cuauhtémoc Al Espíritu De Doña Cholita Que Baje Y Un Medium Que Es Supuestamente El Canalizador Con Los Espíritus Comienza A Comunicarse Con Algo Que No Es Visible Es Eterio Verdad Incorporio Y Que Creen Que Son Ánimas En Penas Y Que La Ciencia No Puede Penetrar En Ese Mundo Pero Que Saben Que Existe Y Que Es Real Porque Es Real Y Que La Biblia Nos Muestra Que En Lugar De Comuncarse Con Cualquier Espíritu Están Comunicando Con Demonios Con Espíritus Por Eso La Biblia Nos Prohíbe A Los Cristianos Involucrarnos En El Espiritismo Que No Tenían Las Cartas Tarot La Bole Cristal El Café Turco La Ouija Peor Todavía Todas Estas Cosas Pertenecen Al Mundo Espiritual Pero Veamos Apocalipsis 9 Versículo 13 Porque Esta Región Geográfica De Irak Y de Siria Se Concentra La Mayor Actividad Econíaca Del Mundo El Ángel Tocó La Trompeta El Sexto Ángel Tocó La Trompeta Y Oí Una Voz Entre Los Cuatro Cuernos Del Altar De Oro Que Estaba Delante De Dios Diciendo Al Sexto Ángel Que Tenía La Trompeta Desata A Los Cuatro Ángeles Que Están Atados Junto Al Gran Río Bravo Eso Dice No Verdad Junto Al Nilo Junto Al Danubio Claramente La Biblia Nos Muestra Que Actualmente Se Encuentran En El Río Eufrates Que Sale De Turquía Y Es Dura Tiene Una Longitud Como De 3000 Kilómetros Y Desemboca En El Golfo Pérsico O También Se Conoce Como El Estrecho De Ormus Donde Ahorita Verdad En El Lado Este Del Estrecho Ormus Del Río Eufrates Se Encuentra Irán Que En La Biblia Está Con El Nombre De Persia Y Ahí En Este Estrecho De Ormus En El Golfo Pérsico Ahorita Hay Una Batalla Entre Los Iraníes Que Están Deteniendo A Los Barcos Petroleros Ingleses Y Teniendo Problemas Con Barcos Estadounidenses Y Están Armando Un Conflicto Y Una Tensión Porque Si El Golfo Pérsico Se Cierra Por Irán Europa Va A Carecer Del Petróleo Y Del Gas Necesario El Petróleo Se Iría Tal Vez A 500 Dólares El Barril Pero Provocaría Una Economía Completamente Exasperante Y Es Un Punto De Tensión Actualmente En El Mundo Entonces El Río Eufrates Junto Con El Río Tigris Son Dos Ríos Que Atraviesan Irak Israel Y Siria Y Desembocan En El Golfo Pérsico Y Ahí En Esa Zona Se Encuentran Cuatro Chulis Cuatro Angelitos Y No Son Angelitos De La Guarda Son Cuatro Principados Satánicos Que Cuando Estudiemos El Capítulo 10 De Daniel Vamos A Encontrar Que En Los Tiempos De Daniel Dice La Biblia Que Cuando Mandó Dios Un Ángel Del Cielo A Traerle Respuesta Que Que Contenía El Programa De Israel Y Del Futuro De Israel Se Le Atravesó Un Ángel Un Principado Demoníaco Que Se Le Llama El Principado De Persia O De Irán Que Estaba Impidiendo Que El Ángel De Dios Llegar A La Tierra Que Se En Babilonia Daniel Para Poder Encontrar Y Decir Que Era El Futuro De Dios Para Israel Entonces Nos Habla La Biblia Que En El Libro Daniel Hay Cuatro Imperios Que Fueron Gobernados Por Satanás Lo Vamos A Viendo Poco A Poco Babilonia Que Es Irak Los Medos Y Los Persas Que Fue Lo Que Sucedió Al Imperio De Los Babilonios En Tercer Lugar Grecia Con Alejandro El Magno Y Número Cuatro Roma La Historia Damas Y Caballeros Nos Da Testimonio De Que Exactamente Lo Que La Biblia Dice Acerca De La Geografía La Arqueología La Paleontología La Antropología La Historia La Genética La Química Todo Absolutamente Lo Que Este Libro Nos Revela Es Verdad Y Nosotros Que Seguimos A Jesús Lo Podemos Corroborar Con La Historia Relacionando Todo Lo Que Está Pasando Con La Biblia Porque Este Es El Libro Donde Se Concentra Todo Absolutamente Lo Que Dios Ha Querido Revelarle Al Ser Humano Pero No Cualquier Ser Humano Insisto A Los Que Siguen A Jesús Muy Muy Bien Ahora Entonces La Palabra Babel Que Significa Confusión De Ahí Viene La Palabra Babilonia Vamos Ahora A Continuación A Demostrar Porque Se Usa La Palabra Babilonia En Apocalipsis 17 Vayamos Apocalipsis 17 Otra Vez Porque Se Usa Babilonia En Versículo 5 Para Designar A Las Religiones O Con El Nombre De La Madre De Las Arrameras Vamos A ver También Por Qué Y Esto Es Lógico Porque Vamos A Mostrar Que Esta Palabra Es Usado Usada Para Todas Las Religiones Y Todos Los Sistemas Ideológicos Que El Ser Humano Ha Tratado De Inventar Para Poder Llegar A Dios Dios Estableció La Única Manera De Que Pudiéramos Reconectarnos Con Él Y Desde El Principio Se Lo Reveló Adán Y A Eva En El Capítulo 3 Del Génesis Cuando Dios Vio Que Adán Y Eva Se Taparon Sus Genitales Con Hojas De Higuera En Ese Momento Dios Les Quitó Esas Hojas Porque Las Hojas Higuera Representan La Intención Del Ser Humano De Cubrirnos Con Cualquiera Que Sea De Las Religiones Para Poder Traer Conciencia De Paz A Nuestra Vida Y De Alguna Manera Saber Que Si Pertenezco A Alguna Religión Llámese hinduismo Llámese Esoterismo Llámese El Islam Llámese Catolicismo Romano Llámese Mormonismo Llámese La Luz Del Mundo Llámese La Religión Que Tú Me Quieres Mencionar Son Sistemas Que Nosotros Hemos Inventado Porque Nacimos Con Una Deseo Con Un Anhelo De Reconectarnos Con Alguien O Con Algo Y Como No Sabemos Con Que Ni Lo Podemos Explicar Agarramos Un Tronco De Árbol Y Lo Cortamos Y Le Damos La Forma De Una Persona Y Nos Hincamos Delante De Lo Que Nuestras Manos Crearon O Modelaron O Agarras Cemento Yeso Y Hace La Forma De Un Santo O La Forma De Una Virgen Y Ante Lo Que Nosotros Hicimos Nos Inclinamos A Adorar Esto En la Biblia Se Llama Idolatría Paganismo De Donde Viene De Babel Es La Confusión El Ser Humano Está Confundido No Sabe A Que Dios Adorar Si A Un Árbol Si A Las Plantas Vamos A Teotihuacán Y Nos Cargamos De Energía Jesús María José El Burrito Que Los Acompaña Y A Los Astros O Adoramos Al Sol O A La Luna O A Un Hombre O Un Líder Y Nos Inclinamos Delante De Los Hombres Porque La Humanidad Está Confundida Está En Babel Y Esta es La Razón Por La Cual Cristo Hace Su Aparición En La Escena Del Mundo Y Inmoral Pecadora La Mujer Samaritana Juan Capítulo 4 Y Entonces La Mujer Samaritana A pesar De Que Vaba Cinco Maridos Cuando Le Encontró Jesús Y Con El Que Vivía No Era Su Marido O sea Estaba Viviendo En Amasiato Cuando Cristo La Encontró Esta Mujer A pesar De Su Inmoralidad Que Increíble Que Era Religiosa Sumamente Religiosa Se Apegaba Algo Y Entonces Le Hace A Jesús Una Pregunta Y Le Dice Mis Padres Me Enseñaron Que Debemos Adorar En Ese Monte Y Ustedes Los Judíos Dicen Que En Jerusalén O sea Que Había En Esta Mujer Confusión Y Así Me Encontró Muchas Personas Oye Cuál Es La Verdadera Religión Porque Todos Dicen Que Ellas Son Las Verdaderas O sea Hay Una Confusión Impresionante En El Mundo Por Saber Cuál Es Verdad Religión La Respuesta Es Ninguna Ninguna Te Puede Llevar A Dios Porque El Cristianismo No Es Una Religión Es Una Relación Personal Viva Orgánica Dinámica Con Alguien Que Se Llama Jesús Que Murió En Una Cruz Fue Enterrado Fue Sepultado Fue Crucificado Y Resucitó A Los Tres Días Bajó Del Mundo Hace Dos Mil Años Para Poder Correr Las Cortinas Y Sacarnos De Esta Confusión Religiosa Pagana Idólatra Con La Que Todos Los Seres Humanos Nacimos Todos Hemos Nacido Los Sindus El Hinduismo Tiene Seis Millones De Dioses El Musulmán Verdad Dicen Que Allah Es Su Dios Y Así Podemos Penetrar En Todo El Budismo Es Una Religión Altea Porque El Budismo Ni Siquiera Adora Dios Adoraban Al Gordito Cacaún McDonald's Entonces Cristo Le dice A la Mujer Samaritana Mujer Síganme Con Mucho Cuidado Él Viene A Quitarnos De Esta Confusión Jesús No Es Ni En Ese Monte Ni Es En Jerusalén Mi Padre Es Espíritu Y Entonces Jesús Le dice A la Mujer Samaritana Escúchame A mí ¿Cuál Es la Respuesta? Oigamos Lo que Dice Jesús Él Nos Viene A Traer La Realidad De La Verdadera Adoración Y Entonces Jesús A Continuación Le dice A esta Mujer Confundida Religiosa Y También Inmoral Mi Padre Es Espíritu Y Los Que Le Adoran Necesitan Adorarle En Espíritu Y En Verdad ¿Cuál Verdad? Si cada Religión Tiene sus Verdades Entonces Tenemos que Saber que No pueden Haber dos Verdades Porque Si una Religión Contradice A La Otra Yo Tuve Una Reunión Hace Mucho Tiempo Con Un Entrevistador Llamado Nino Canun Mi Esposa Me Acompañó Y En Esta Entrevista Que Se Amó Los Fantasmas Estaba Un Budista Estaba Un Rabino Estaba Un Brujo Junto A Mí Cada Vez Que Abría La Biblia Se Le Ponían Los Ocos En Blanco Y Así Se Veía En El Video Mi Esposa Es Testigo Y Estábamos Todos Discutiendo Entonces Cuando Acabó Esta Reunión En El Tercer Programa Fueron Como Cinco Programas Me Dijo Esta Persona Nino Canun Me Dice Usted Ya No Puede Traer La Biblia Dije Como Que No El Programa Usted Que Opina Entonces Yo No Tengo Ninguna Opinión Quiero Que Oiga La Opinión De La Biblia Porque Yo No Tengo Ninguna Verdad Ningún Ser Humano Posee La Verdad La Verdad La Tiene Dios Y Si Hay Una Verdad Tiene Que Venir De Dios Nada Más Y La Biblia Nos Muestra Cuál Es Esa Verdad Total Que Después De Mucha Discusión Me Dice Al El Hindú Que Que Libro Usas Tú Para Poder Establecer Tus Verdades Al Que Era Musulmán Le dije Cuál Es Tu Verdad El Corán Los Budistas El Tripitaka Y Así Cada Quien Les Pregunte Y Les Pregunte Juntando Todos Esos Libros Algunos Se Compara Con La Biblia Y Se Voltearon Todos A Ver Le Finalmente No Importa Lo Que Dice Tú Tengamos Una Discusión Para Demostrar Que Ningún Libro Sagrado Puede Ni Siquiera Compararse Con La Información Científica Espiritual Política Física Genética Y De Todas Las Disciplinas Académicas Que Puedas Con La Palabra De Dios Y Además El Líder De Ustedes Le Dije Al Musulmán Bueno Y Tú Cuál Es Tu Líder Mahoma Se Casó Con Una Niña De Diez Años Ese Es Tu Líder Los Budistas Quién Es Tu Líder El Gordito Buda Guatama Buda Y Cuál Es Tu Líder Los Hindúes Bahama Vishnu Isida Dios Es Que Ni Siquiera Conoce Ni Sabe Ni Dejaron Ningún Legado Entonces Cuando Vamos Al Fondo De Todas Las Cosas Nos Damos Cuenta Que Si Seguimos A Jesús Él Nos Va Guiar A La Verdad Como En Esta Mañana Nos Está Guiando A La Verdad Y Nos Está Develando Muchas Cosas Que Están Escondidas Para El Mundo Común Y Corriente Y Estas Verdades No Son Para Nosotros Son Para Nuestros Hijos Y Nuestros Nietos Son Para Que Las Comuniquemos A Nuestra Familia Para Que Arranquemos A Nuestra Familia De Donde Se Encuentran De Una Prisión Están Encarcelados En Paganismos En Idolatría En Mentiras Producidas Por Satanás Para Impedirles Que Conozcan Y Que No Les Plandezca La Luz Del Evangelio De Jesucristo Veamos A Continuación Algunas Pruebas De Que Esta Ramera Es Un Sistema Religioso Es Lo Primero Que Tenemos Que Eliminar Esta Incógnita Vamos A Entender Que Vienen Siete Años De Tribulación Verdad Todos Están De Acuerdo En Eso Vienen Siete Años De Tribulación En El Mundo Como Jamás Han Habido Así Lo Dice Daniel 12 Mateo 24 Jesucristo Estos Siete Años Se Laman La Tribulación O La Gran Tribulación Cuando Estos Siete Años Aparezcan En El Mundo Que Ya Están Ahora Si Que Tocando La Puerta La Iglesia O Los Que Seguimos A Jesús Ya No Vamos Estar Aquí Gracias A Dios Ya No Vamos Estar Aquí Entonces Cuando Comience La Tribulación Estos Siete Años El Que Va Iniciar Estos Siete Años Va A Ser El Anticristo Firmando O Confirmando Un Pacto Daniel 9 24 Al 27 Firmando Un Pacto Confirmando Un Pacto Con Los Esto Inicia La Tribulación O Los Siete Años O Semana 70 De Daniel Que La Profecía Del Capítulo 9 De Daniel Ahora Bien Escúcheme Con Mucho Cuidado Los Primeros Tres Años Y Medio Quienes Van A Perseguir A Los Cristianos El Sistema Religioso La Gran Ramera Como Lo Vamos A Ver Y Los Últimos Tres Años Y Medio El Anticristo Mata O El Gobierno Del Anticristo Eliminan A La Ciudad A La Ramera La Queman Y Los Últimos Tres Años Y Medio El Anticristo Se Erige Como El Único Dios Según De Salonicenses 2 Del 3 Al 4 Se Erige Como El Único Dios Y Los Últimos Tres Años Y Medio La Persecución Más Cruel Y Sangriente De La Historia Contra Judíos Y Cristianos Será Del Gobierno Del Anticristo Entonces Vemos La Iglesia La Historia Termina Con Un Poder Religioso Y Un Poder Político Ya Se Está Aclarando Muchas Cosas Verdad Vamos A Ver Que A Través De Toda La Historia Siempre El Poder Político Ha Necesitado Al Poder Religioso Porque El Poder Religioso Es El Que Influye Moral Y Espiritualmente Sobre El Pópulo Sobre La Gente Y Al Poder Político Le Conviene Que El Poder Religioso O La Religión Que Gobierne O Que Domine Tal O Cual País O Estado Sea El Que Pueda Unirse Para Conseguir Más Votos Y Cuando Cristo Fue Crucificado Fue La Culminación De Esta Verdad El Poder Político Agarró A Jesucristo Representado Por Pilato El Gobernador De Judea Poncio Pilato Aquí Está Este Hombre El Poder Religioso Se Encontraba En Frente Del Poder Político Los Líderes De Israel Los Religiosos El Poder Político Yo No Hallo Ninguna Cosa Mala En Este Hombre Me Lavo Las Manos Dice Pilato Y El Poder Religioso Que Grita Crucifícale Crucifícale El Poder Religioso En Tiempos De Cristo Dominó Al Poder Político Y Pilato Sabía Que El Poder Religioso O El Espíritu Religioso Es Más Poderoso Que El Poder Político Porque Si Él No Entregaba Jesucristo De Roma Lo Podían Quitar A Él Porque Iban a Armar Una Revolución Una Sublevación Los Judíos En Israel Por No Haber Crucificado A Uno Que Se Decía Que Era César Y Que Era Mayor Que César Lo Cual Era Una Calumnia Desde Luego Pero Aquí Vemos Claramente Representado Lo Que Estamos Tratando De Poder Revelar A Través De La Biblia Como El Poder Religioso Y El Poder Político Desde Babel Hasta Que Termine La Historia Siempre Van A Caminar Juntos Por Eso Se Muestra A La Ramera En Apocalipsis 17 Montada Sobre Sobre La Bestia Quien Es La Bestia El Poder Político Del Anticristo La Mujer Ramera Montada Sobre La Bestia Dominándolo Controlandolo Hasta Que Cuando Ya El Anticristo El Poder Político Sepa Ya No Necesitamos Al Por Religioso Se Deshacen De La Ramera En Apocalipsis 17 Casi Ya Del 15 En Adelante Y La Queman Queman La Ciudad Y El Anticristo Se Nombra Dios El Único Dios Al Que Hay Que Adorar Veamos Ahora Que Aquí En Apocalipsis 17 También Se Menciona Otra Característica De La Mujer Y Dice En El Versículo 2 Apocalipsis 17 Que Con Este Sistema Religioso Pagano Idólatra Ocultista Brujo Brujería Como Le Quieras Llamar Han Fornicado Los Reyes De La Tierra En Otras Palabras Ha Habido Una Asociación Entre El Poder Político Y El Poder Religioso Y La Palabra Que El Espíritu Santo Usó Para Esta Mezcla Fue La Palabra Fornicar Que Físicamente Se Refiere A Relaciones Sexuales Ilícitas El Homosexualismo El Lesbianismo Transgénero Sadomasoquismo Pedofilia Pederastia Cualquier Actividad Sexual Que Podamos Mencionar Que No Se Realice Dentro Del Matrimonio Y Únicamente El Sexo Se Usa En El Matrimonio La Palabra Es Fornicar Estás Fornicando Si tú Vives Con Una Persona O Tú Tienes Relaciones Sexuales Con Tu Novia Estás Fornicando Esto Es Pecado Delante De Dios Entonces Esto Es Que Se Llama En El Mundo Físico Y Por Qué Se Usa Esta Palabra Para El Mundo Espiritual Veamos Algunos Ejemplos Por Ejemplo En Jeremías Capítulo 3 Que La Palabra Fornicar En El Ámbito Espiritual Se Refiere A Cuando Israel Tenía Relaciones Ilícitas Con Otras Naciones O Sea Dios Llamó Israel Adorarlo A Él A Someterse A Sus Leyes Les Dio Sus Mandamientos Pero Cuando Israel Dejaba Los Mandamientos De Dios Y Hacía Pacto Con Siria O Pacto Con Babilonia O Pacto Con Cualquier Otra Ciudad Dios Le Llama Que Estaban Fornicando Teniendo Relaciones Ilícitas Con Otra Nación Jeremías Capítulo 3 Del 2 Al 4 Alza Tus Ojos A Las Alturas Y Ve En Qué Lugar No Te Hayas Prostituido Le Está Hablando Dios A Israel Y Le Llama Prostituta A Israel Junto A Los Caminos Te Sentabas Para Ellos Como Árabe En El Desierto Y Con Tus Fornicaciones Y Con Tu Maldad Has Contaminado La Tierra Por Esta Causa Las Aguas Han Sido Detenidas Faltó La Lluvia Tardía Y Has Tenido Frente De Ramera Y No Quisiste Tener Vergüenza Dios Le Dice A Israel Eres Igual Para Que Me Entiendas Israel A Una Ramera Una Ramera Es El Sexo Por Dinero Por Conveniencia O Por Algún Interés Político Económico Social O Por Lo Que Sea Cualquiera Que Se Entrega Al Sexo Por Conveniencia De Algo Que No Es Bendecido Por Dios Es Un Prostituto Una Prostituta Entonces Le Dice Dios Israel Ustedes Igual Que Una Prostituta Se Han Vendido Por Conveniencia A Otras Naciones Y El Momento Que Hiciste Pacto Con Esas Naciones Y No Conmigo Dice Dios Has Fornicado Veamos Otro Ejemplo En El Versículo 8 Y 9 Del Mimo Capítulo Ella Vio Que Por Haber Fornicado La Rebelde Israel Yo La Había Despedido Y Dado Carta De Repudio Dios Se Divorció De Israel ¿Sabían Eso? Dios Se Y Dios Sigue Divorciado De Israel Y Mandó A Su Hijo Para Que Nosotros Seamos La Novia De Jesús Y Cuando Nos Casemos Con Jesús En El Cielo Ahorita Espiritualmente Estamos Unidos Con Él En Las Voces Del Cordero Apocalipsis 19 Cuando Bajemos Dios Reestablece Su Relación Con Israel Pero Ahorita Por Eso Israel Está Desechado Por Dios No Quieren Seguir A Dios Siguen Con El Torá No Aceptan El Nuevo Testamento No Aceptan A Jesucristo Y Los Judíos Que Han Aceptado A Jesús Se Les Llama Mesiánicos Que Son Los Judíos Que Han Aceptado A Cristo Como El Yeshua Amashiyah Baruch Hashem Adonai Eloheyo Alabado Si El Nombre Del Señor Lo Dice Un Judío Mesiánico Y Esta Es La Razón Por La Cual Le Dice Dios A Israel Has Fornicado Y Te Despedido Y En El Nuevo Testamento Primera Corintios Capítulo 7 La Biblia Dice Que La Única Razón Para Divorciarse Es El Adulterio Mi Esposo Me Pega Hermano No Te Puedes Divorciar Vete Con Tu Mamá Tres Meses O La Única Causal Para El Divorcio Bíblicamente Es El Adulterio Y El Abandono De Hogar Ahora No Vamos a Hablar De Eso Pero Si Tu Esposo Ha cometido Adulterio Y Lo Quieres Perdonar Esa 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 Lo Quiere Esperar A Que Regrese Se Fue Con Dos Amantes Pero Va A Regresar Ya Ande El Gavilán Pollero Se Igual Las Dos Palomas Y Hay Hermanitas Que Lo Vamos a Esperar Porque Me Dicen La Mojita De La Madre Teresa De Toluca Si Tú Quieres Hacer Eso No No Hay Ningún Problema Verdad Pero Dios Te Da La Concesión De Poder Separarte De Un Hombre Que Ya No Te Quiere Que Se Ha Alejado De Ti Que Te Ha Botado Verdad Y Que Sigue En Fornicación Y Tú Puedes Es La Única Causal Para El Divorcio Y Lo Vemos Claramente Con Israel También Y Veamos También En Ezequiel Después De Jeremías No Se Vayan A Génesis Después De Jeremías Sigue Ezequiel Capítulo Dieciséis Uno Y Dos Vino A Mi Palabra De Jehová Diciendo Hijo De Hombre Notifica A Jerusalén Sus Abominaciones Sus Abominaciones Versículo Quince Confiaste En Tu Hermosura Aquí Compara Dios Israel A Una Mujer Confiaste En Tu Hermosura Y Te Prostituiste A Causa De Tu Renombre Lo Mismo Que Le Pasa A Una Mujer Que Es Muy Hermosa Y Por Su Hermosura Tiene Muchas Demandas Tiene Muchos Gavilanes Detrás De Ella Muchos Avispones Verdad Muchas Aves Africanas Y Por Esa Belleza Se Venden Lo Mismo Le Dice Dios A Israel Para Que Usáramos Una Analogía Y Entendamos Que Las Cosas Terrenales Se Pueden Ilustrar Las Cosas Espirituales A A Causa De Hermosura Te Prostituiste De Tu Renombre Y Derramaste Tus Fornicaciones Y Cuantos Pasaron Suyas Eras El Otro Día Estaba Viendo Una Película Que Me Pareció Muy Interesante Que Se Amó La Vida De Marlene Monroe Que Fue Una Gran Artista Del Siglo XX De Hollywood Y Pues La Vi Como 10 O 15 Minutos Pero Lo Único Que Pasaron De Esta Película Fue Que Ella Para Abrirse Paso En Hollywood Tuvo Que Acostarse Con Casi Todos Los Productores De Hollywood Y Esa La ley Cualquier Mujer Cualquier Modelo Cualquiera Siempre Va Atravesar El Mimo Camino Un Mercado De Carne Donde Para Que Te Den Un Puesto O Para Que Puedas Prosperar Y Como Eres Bonita Biblia La Prostitución Vendes Tu Vida Vendes Tu Nombre Vendes Tu Hermosura Por Un Plato Miserable De Lentejas Sean Santos Porque Yo Soy Santo Dice El Señor Y Dice El Versículo 16 Y Tomaste Tus Vestidos Y Te Hiciste Diversos Lugares Altos Y Fornicaste Sobre Ellos Cosa Semejante Nunca Había Sucedido Ni Sucederá Más Bueno Con Esto Hemos Comprobado Verdad Regresamos Apocalipsis 17 Porque Se le Llama A Babilonia O a Esta Mujer Ramera O a Este Sistema Religioso Que ha Fornicado Con Los Políticos Con Los Gobernantes Porque Lo Podemos Ver En Los Últimos Podríamos Mencionar Diez Siglos Pasados Hay Hay Un Sistema En Europa Que se Llamó El Papado Y Durante Casi Diez Siglos Desde Que Muere Constantino En El Aproximadamente 250 300 Después De Cristo Como Los Últimos Emperadores Romanos El Poder Político De Roma Que Duró Como 200 Años 250 Años El Poder Político De Roma Se Voltea Decimos En México Es La Mima Gata Pero Revolcada Lo Único Que Hizo Roma Fue Dar Una Voltereta Y Se Convierte Del Poder Político Se Convierte En Un Poder Religioso Gobernando A Los Políticos Y Durante Diez Siglos Roma Gobernó Francia España Hungría Inglaterra Ningún Rey En Europa Se Podía Casar Sin El Permiso Del Vaticano Nadie Podía Hacer Ninguna Concesión Ni Negocios Importaciones Exportaciones Sin El Permiso De Roma En Otras Palabras El Poder Religioso Durante Casi Ocho Nueve Siglos En Los Últimos Años De La Historia Gobernó Al Poder Político Y La Primera Nación Que Se Reveló Contra El Poder Religioso Fue Inglaterra Y Entonces En Inglaterra La Reina Victoria Comenzó Al Principio A Perseguir A Los Cristianos Y Un Hombre Llamado Juan Hus Que Lleno Del Fuego Del Poder De Dios Y Comenzó A Preicar El Evangelio Por Inglaterra Etcétera Etcétera Y Dio Un Avivamiento En Inglaterra Comenzaron A Abrir Los Ojos Las Personas Y Entonces Roma Mandó Perseguirlos Y Matarlos Como Vamos A ver Más Tarde La Inquisición Famosa Y Entonces Este Grupo De Cristianos En Inglaterra Huyó De Inglaterra Y Navegaron Y Llegaron A Rhode Island O Al Estado De Virginia En 1625 De Nuestra Época De Los Últimos Dos Este Los Últimos Dos Mil Años De Historia Y Estos Peregrinos Se Le Llamó Peregrinos Fundaron Estados Unidos De Norte América Con La Biblia Es La Única Nación De Todas Las Naciones Y De Toda La Historia Que Fue Establecida Con Los Principios De La Biblia A México No Llegaron Los Peregrinos Jesús María Y José Y El Burrito Que Los Acompaña Llegó Fray Bartolomé De Las Casas Y Llegaron Monjes De España No De Inglaterra Donde El Catolicismo Romano Era El Dios De España Todavía Sigue España Bajo Muchísimo Influjo Del Vaticano Y Llegaron Aquí Pero No Con El Evangelio No Con La Biblia Llegaron Con La Religión Y Entonces México Poblado Por Los Aztecas Y Poblado Por Indígenas Que Por Su Ignorancia Tenían Contacto Con Los Espíritus Le Sacaban El Corazón A Las Víctimas Para Ofrecérselos A Quien A Los Dioses Tratando De Apaciguar A Los Dioses Llegan 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 Estos Hombres De España Aquí A México Y Se Mezcla La Religión Con La Brujería Se Llama Sincretismo Con S de Samuel Sincretismo Se Mezcla La Religión Con El Paganismo Y Se Hace Una Melcocha O Una Ensalada Del César Donde Ya No Sabes Distinguir Qué Cosa Y Entonces Vemos Que Detrás De Casi Todas Las Religiones Principalmente De Roma Hay Infinidad De Símbolos Paganos En La Otra Clase Vamos A Hablar De Eso Pero Esta Es La Razón Por La Cual Nosotros Nosotros Fuimos Creados Como La Mayor Parte De Todos Los Mexicanos Y Latino Americanos Bajo Una Religión Una Religión Yo Me Acuerdo Que En Casa Teníamos Una Biblia Con Un Candado En Un Piano Y Nadie La Podía Ver Yo Vení Y Le Hacía La Biblia Unas Ganas De Poder Romper El Candado Pero Hasta Que Llegar El Obispo Que Era Muy Amigo Mi Papá Solo Cada 15 Días Él Tenía La Llave Del Candado Hasta Que En 1962 63 El Segundo Concilio Vaticano Con Juan 23 El Papa Rompe Esto Y Se Le Permite Por Primera Vez En La Historia Que El Pópolos O El Pueblo Lea La Biblia Sin Que Haya Alguien Que Se Las Enseñe Porque Todos Decían El Imprimatur Que Sin El Vaticano Tú No Podías Leer La Biblia Que Increíble Entonces Gracias A Dios Hay Millones De Católicos Millones Que Leen La Biblia Y Se Están Convirtiendo A Jesús No A La Religión Están Viendo La Diferencia Entre Ser Religioso Y Ser Cristian El Religioso Es El Que Solamente El Domingo Va A Misa O A La Iglesia O A La Como Tú Le Quieras Llamar Pero El Lunes A Viernes Es El Hijo Del Anticristo Ese Es El Religioso El Que Solamente Tiene Algo Que Es El Domingo Con Eso Ya Cumplí Sale Por Ella Cumplí Y Ajúa Viva Zapata Ya En Las Calles Gritando Verdad Y La Persona Que Es Cristiana Los Que Seguimos A Jesús Descubrimos Que La Diferencia Es Que Lunes Martes Miércoles Jueves Y Viernes Necesitamos Tener Contacto Con Este Libro Y Con Jesús A Través De La Oración Ahí Está La Diferencia Entre Si Tú Eres Un Religioso O Eres Un Cristiano Padre Te Damos Gracias Por Tu Palabra En Esta Mañana